Ok, se me pidió que de una forma especial hable acerca de los padecimientos y los doloros de mis amigos Pasaron muchas cosas Lo primero de todo fue que muchos fueron en proceso de información y desenfermaron literalmente, claro, textualmente, desenfermaron la vida A muchos los incursionaron en crear mentiras, en aceptar corrupción en aceptar basuras y los condujeron a la muerte Mis amigos, mis hermosos amigos Mis preciosos amigos Muchos de ellos lo único que pudieron hacer fue lidiar Muchos de ellos lo único que pudieron fue nada mejor que tuvieron El problema fue que nunca hubieron retribuciones porque Babilonia, maldita estuvo siempre como perros y puercas pisoteando, reventándonos la vida y Sodoma nunca paró de ser una degeneración en abominación y así morirán Fueron permanentemente perseguidos, castigados atacados como manadas de demonios los degenerados sobre ellos Sodomizados reventados puestos en proceso de información permanente perseguidos asediados, acosados secuestrados porque no hubieron arrestos fueron secuestros porque estas víboras degeneradas se hacen secuestros no arrestos porque es todo dibujo todo invento de criminales y de psicópatas no dan otra cosa más que mierda y así morirán como mierda mis amigos dieron lo mejor que tuvieron para dar y me dieron tanto amor y les amo tanto hubo sabido de sus dolores de sus destrucciones de sus daños de sus procesos de deformación sufridos hubo sabido de ellos y reconocido yo he tratado de sacarlos permanentemente y permanentemente fui traicionado y permanentemente cuando Carnival y Guillermo Horacio Prey estuvieron detrás con sus ejércitos de víboras de Sodoma y sus ejércitos de víboras de Babilonia mercaderes hipócritas mentirosos manipuladores degenerados haciendo todo tipo de trampa de mentira y de manipulación entregándolos a toda abominación a toda degeneración permanentemente para no perder sus negocios y sus poderes y sus prestigios comprados pagados malversados manipulados coimeados porque ninguna otra cosa son más que fron de basura y mis amigos padecieron todo lo que me estuvieron haciendo y lo que les hicieron a ellos mis amigos cargaron con demasiado mis amigos sufrieron todo el tiempo y en ningún momento tuvieron descanso y muchos de ellos ya están muertos fueron asesinados destruidos violados masivamente hablo de hombres de toda edad muchas familias completas madres padres hijos hijas esposas esposos por Sodoma Argentina ejército argentino armada argentina custodia de presidencia en especial los de Cristina Kirchner y Aníbal Fernández custodia de gobierno prefectura naval argentina policía federal argentina gendarmería nacional policía militar aeronáutica policía de seguridad aeronáutica CIDE metropolitana con el perdón de muchos que no tienen nada que ver y que no lo tuvieron nunca y víctimas abominación degenerada enraizada en ser una degeneración y una abominación por el placer de serlo siguiendo valores de muertos y de degenerados diciendo que eso es lo que vale la mayoría demonios y los que no adoradores de ellos y después se manosean entre ellos y no haciendo fiestas privadas los muy degenerados asquerosos la realidad de mis amigos es que siempre se jugaron por hacer lo correcto y siempre creyeron en Adonai y sufrieron la desventaja de tener a malditas víboras babilónicas destruyéndonos y entregándonos permanentemente robándonos y comerciándonos como pedazos de carne osvaldo carníbal omar cabrera guillermo oracio prein juan crudo carlos anacondia babilonia gran remera en poderes delegados del regreso que le llaman manto de la unción que nada tiene que ver con el espíritu reciben el don para ser abominables y ni siquiera piden perdón y ni siquiera se arrastran como víboras que son delante del nombre de Yahshua y pretenden ensoberrecidos nosotros conocemos la verdad y sabemos quien es el señor si supieras quien es el señor te estarías retorciendo en dolores de muerte ahora aceptando tu condena y aceptando tu culpa y aceptando que sos una abominación mis amigos padecieron a todos estos degenerados que acabo de nombrar porque no se les puede llamar de otra cosa de otra forma aunque juegan a santos y a ungidos del señor morales morales de lucifar y a muchos otros que estuvieron permanentemente con ellos haciendo lo mismo entre cuáles hay muchas víctimas muchos abducidos inducidos conducidos a ser todo tipo de maldad y todo tipo de basura y a decir mentiras con quienes Carlos Anacondia juntamente con Osvaldo Carnival y Guillermo Nacio Prey y Juan Crudo mintieron permanentemente especialmente Crudo y Carnival con Prey pero especialmente Carnival y Prey diciendo que yo era un falopero que vivía pidiéndole sexo a sus hombres en las iglesias y encima se termina a decir que es cierto y que les robé autos y les robé casas y les robé dinero y a la víbora enferma psicópata Prey que vivía robándole celulares y acosándolo y asediándolo por todos lados cuando él se quería comprar algo que yo se lo robaba y que le robé a su prostíbulo porque no tiene una iglesia tiene un prostíbulo con el perdón de las víctimas de ese lugar diciendo que le robé lo que él robó y lo que se autorrobó y aún hizo regalos a sus supuestos hermanitos del mundo de Gran Bretaña de Estados Unidos y de Suiza Dittelbestandit y dando los regalitos a ellos lo que les regaló diciendo que yo se lo había robado un plasma que en realidad en aquel entonces eran monitores los cuales los primeros en el país fueron los Infinity y también los TCL bueno el de este degenerado era un Infinity traído de Miami de algo así como 73 pulgadas y dice que yo se lo robé cuando se lo regaló a una mujer una feligrés evangelista que vive en Londres todavía amenazada y unas y unas cámaras Panasonic videocámaras videograbadoras profesionales que dice que yo se los había robado primero dijo que era una después dijo que eran dos que se las había regalado a feligreses de Iowa Estados Unidos y de Idaho para que ellos grabaren sus cassettes y sus prédicas tan oportunamente diciendo para sí mismo voy a robar más y voy a tener mejores me las voy a comprar nuevas y voy a ser bendecido por el Señor se piensa que Dios es un un trata mercader que le das un poquito de acá y te va a andar dando mucho mejor nace el mercado del nombre de Dios ese mercado con Dios al degenerado como si Dios lo hiciera y videocaceteras que les regaló a otros dando vueltas por ahí para que rueden los videos viejos y para que hagan grabaciones al estilo antiguo con doble 8 la 08RC diciendo que yo se las había robado entre los 78 mil dólares que él mismo se autorrobó con sus amiguitos Jorge García Sebastián Esperanza y sus amiguitos de la Federal entre otros Norma Napoli y Osvaldo Carnival hizo lo mismo se autorrobó un Ford Fiesta que tenía y dice que yo se lo robé para cobrar la póliza de seguros y para hacer algunas cosas más porque quería el dinero y un dinero que tenía guardado ahí que se lo autorrobó diciendo que yo se lo había robado y que soy lo que la policía federal argentina pinta todo el tiempo falsifica organizan mentirosos sin mentiras sin degenerados para andar inventando con un poquito de marca y unas moneditas en el bolsillo como cosa barata degradante denigrante basura enferma capaces de cualquier cosa de cualquier mentira de cualquier abominación con tal de tener eso y un puestito de poder de Aníbal Fernández que está prendido hasta las pelotas en todo esto con el perdón de los términos mis amigos los vinieron padeciendo permanentemente y padecieron todo eso porque a la mayoría les hicieron lo mismo y dijeron que todo lo que yo le había robado a estos dos degenerados Carníbal y Prein cada uno de ellos les habían robado pero no que lo repartimos todo lo que ellos dicen que yo le robé cada uno de mis amigos en 2750 personas cada uno les robó lo mismo entonces uno se pregunta si en la cantidad tan solo existe una cantidad y yo solamente tomé esa cantidad 2750 tomaron la misma cantidad ¿cuánta cantidad era? mis amigos estuvieron padeciendo permanentemente todas estas degeneraciones y en ningún momento fueron felices excepto de conocer que yo soy quien soy y que Adonai les salvo para siempre porque otra cosa no va a pasar hijos de Yahweh salvos por Yahshua el verdadero el verdadero el eterno Dios mismo en persona guiándoles permanentemente y dándoles soporte y fortaleciéndolos y soportando conmigo un mundo de degenerados y abominables para dar lo mejor que tuviéramos para dar hasta que sea el tiempo de entregar a Dios no a demonios y a Sodoma la vida que somos porque de otra forma no será mis amigos sufrieron la entrega de estas víboras prostitutas de Sodoma babilónicas Guillermo Horacio Cepreino Osvaldo Carníbal Juan Crudo Carlos Anacondia Omar Cabrera y sus amiguitos a violaciones masivas y asesinatos y a robos de todo lo que tenían con toda falsificación y toda mentira dando testimonio y diciendo que ellos les habían visto y que ellos eran testigos en la mayoría inclusive de mí con causas armadas e inventadas todo el tiempo mis amigos padecieron la degeneración de degeneraciones sin hacer nada más que luchar por la verdad y por la justicia tratarlo mejor como me están haciendo a mí cada día muchos de mis amigos no tuvieron otra más que vivir con sus madres porque ni siquiera podían conseguir un empleo porque como me hicieron a mí les robaban los empleos y les hacían daños y perjuicios para que no pudieran acceder a ningún empleo y vivían con sus madres y sus madres jubiladas les sostenían y les pagaban como mi madre me hace a mí me sostiene y me paga las cosas y lo que puedo vivir que es simplemente lo básico economía de guerra y algunas cosas que ella se da gusto o que puede pretender dar un gusto en su limitada concepción de pensamiento y de realidad acerca de quién soy y acerca de lo que vivimos sus madres vivían igual aunque muchas se enteraron después muchas de las madres fueron violadas y fueron asesinadas junto con sus padres y sus hermanos y a mis amigos les reventaron la vida y hasta estos engendros degenerados de Prein y todo engendro de Sodoma hijos abominables psicópatas mercaderes degenerados y drogadictos de fuerzas armadas como el que me atacó el año pasado a mí en avenida Córdoba y avenida Escalabrino Ortiz intersección dentro del Farmacity de la esquina de la misma intersección domingo a las 2 de la tarde diciendo las degeneraciones que existe que es con sus malditos amigos y sus malditos padres abominables como ellos atacándolos cuando las madres los llevaban a comprar y les compraban ropa con tarjeta nativa nación de jubilados y les regalaban ropas y los atacaban adentro de los locales y les decían están robando están robando son ladrones no les vendan nada no les acepten nada y les robaban los documentos y les atacaban y les pegaban adentro de los locales de ropas adentro de los Cotto adentro de los Jumbo adentro de los Carrefour adentro de los Día por simplemente ir a comprar y vivir con toda mentira y con toda hazaña y con todo invento y toda degeneración como me hacen a mí o como pretenden seguir haciendo mentira, hazaña, degeneración y hacerme exactamente eso y daño social de todo tipo daño laboral daño institucional mis amigos padecieron y sufrieron permanentemente todo esto y todavía el día de hoy y no hay uno de ellos que haya hecho nada más que tratar lo mejor que pudo luchar por la verdad y por la justicia por publicar por poner orden y por hacer que sea justicia desde lo civil hasta lo gubernamental así en la República Argentina como en todo el mundo y yo les llamo amigos aquellos que son de fierro que se juegan por todo y que saben quien soy y que me aman por quien soy y no por conveniencias y gente que realmente amo con toda mi existencia y por toda la eternidad quienes pertenecen a Yahweh y a Yahshua y a Ruah Jeluim mis amigos padecieron todo el tiempo por desear de lo correcto ¿cuántos de estos degenerados padecen que? porque el Señor el Señor te va a poner donde perteneces por los siglos y vas a desear no haber nacido con el perdón de las víctimas ya va y si bestia que eres de mí como encima se atreven preen carníbal crudo que te atreves a pispear por mi sitio para ver que es lo que puedes hacer de comercio y que es lo que puedes ganar en criminal psicópata que sos hijo de Lucifer demonios que eres en mí demonios Dios te va a dar en vos y la bestia quieren en mí la bestia van a tener encima soy nombre santo nombre real del reino de los cielos siempre lo fui y por los siglos así seré y Dios me conoce y cada uno de ustedes va a pagar por la basura mal maldita que estuvieron haciendo sobre mi gente y sobre mí que es gente de Dios y que soy de Dios por los siglos en la eternidad y vamos a ver cuál prostituta es la misericordia delante del nombre Yahweh de Yahshua vamos a ver cuál es la misericordia verdadera y vamos a ver qué es el amor por las almas víboras malditas que Dios así les dé y que justicia se haga y a la verdad de todos los asuntos perdón a la gente que no entienda mucho las cosas son en un tenor las cuales no se contemplan en la conciencia normal de un ser humano excede la razón humana y tienen niveles mucho más altos y profundos como decía aún que lo estuve diciendo en unas líneas en Shakespeare que me enteré en el lugar menos indicado y menos adecuado que aún Shakespeare con todo su error y con toda su condición y con toda su manía y con toda su forma neurótica y con su forma histriónica y con su condición muchas veces en paganismos dando vueltas por la condición de la supervivencia humana en el mundo diciéndole en una de sus novelas a uno de sus personajes que tanto escribió existen más cosas en el cielo y en la tierra que lo que tu filosofía pueda abrazar mi querido Horacio si en su limitación y en su confusión y en medio del paganismo podía decir esto cuanto más alguien que conoce que es exactamente muy traído a verdad que no hay filosofía ni condición ni razón humana que pueda abrazar tanto como existe en toda la creación y mucho menos a Dios no les parece desde Buenos Aires diciembre sexto del 2013 me son las 22 y 16 en las que por ahora es mi domicilio y en algún momento voy a hacer un tributo a mis amigos y que esto sirva como tributo y como recuerdo que fueron y son de oro y que les amo para siempre y que valen mucho más de lo que toda esta casta de degenerados juntos pueden tener siquiera en un ápice de existencia todos juntos Shala